Tranquila, Nasli. Muy pronto saldrás del hospital. Tienes que tener paciencia. Sí, la tendré. Tuviste una cirugía, pero ahora estás sana de nuevo. Todo salió bien, gracias a Dios. Nunca más quiero estar en un hospital, hermana. Por favor, quiero estar contigo. Conocer Estambul, como me dijiste. Por supuesto que lo haremos, cariño, te lo prometo. Cuando salgas de ahí, estaremos juntas por siempre. ¿Hoy vendrás a verme, hermana? Claro. Primero tengo que hablar con la señora Kimet, pero por supuesto que sí. Y llevaré otro regalo para mi hermanita hermosa. ¿Qué regalo? No sé. Quizás podría ser un vestido nuevo. Mi niña se merece siempre lo más bonito. Ah, hijo, buenos días. Buenos días, mamá. ¿Y Defne? Hoy no la he visto. Anoche se quedó en la casa de su papá. Hoy regresa. ¿Acaso están teniendo problemas, hijo? No, ¿por qué? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ella? Ayer. ¿Pasó algo? No, solo estaba preocupada por ella. No hay nada de qué preocuparse. Solo extrañaba a su papá. Señora Kimet. Buenos días. Buenos días. Bueno, mañana darán de alta a mi hermana. Sí, lo supe. Me preguntaba si podría salir hoy a hacer unas compras. Solo algunas cosas para Nasli. ¿Puede ser? Bueno, querida. La verdad me preocupa tu estado después de todo lo que ha pasado. Está bien, le diré a Jalil que te lleve. Muchas gracias. Don Karaman, aprovechando, quisiera ver a mi mamá también porque no la veo desde la discusión que tuvimos. ¿Cree que podría ir a verla? Yo hablaré con el abogado. Quédate tranquila. Muchas gracias. Señora Kimet. ¿Qué haremos cuando Nasli llegue aquí? Me refiero al bebé. Escucha, lo hemos escondido de todos. Nasli no se enterará de nada. Pero dígame qué pasará cuando empiece a notarse. Hablaremos de eso cuando llegue el momento. Creo que ese es el que más le gustó. Sí. Mi hermana se vería hermosa con este. El color es lindo. 159.90. ¿El precio es el de la etiqueta o está con algún descuento? No, señorita. El precio es el de la etiqueta. Ya veo. Creo que voy a mirar un poco más. Está bien. Está bien. ¿Qué pasó? Es demasiado caro. ¿Puedo ayudarte un poco? No, Jalil. No podría aceptarlo. Dejémoslo así. El dinero lo estó de la ciudad. Antes no era así. Ahora todo gira en torno al dinero. Lo que necesito ahora es un trabajo, Jalil. Porque, ¿qué pasará con nosotras cuando todo esto termine? Nazli saldrá del hospital. Mamá sigue en prisión. Y gracias al desgraciado de Maksud no podemos volver a casa. Tampoco podemos vivir en Estambul. Es una ciudad enorme. Necesito pensar en el futuro y trabajar. No tengo ninguna otra opción. Pero, Elif, el señor Karaman no te dejará trabajar. Vamos. 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 ¡Gracias! Buenas tardes. ¿Necesita que la ayude en algo? Estoy buscando un vestido para mi hermana. Tenemos muchas opciones. Sígame, por favor. Gracias, Jalil. Don Karaman. Don Karaman, necesito hablar con usted. Está bien, pero tiene que ser después. Es urgente. Necesito buscar un empleo. ¿De dónde sacaste esa idea? Tengo que hacer algo por mi futuro. Esto con ustedes terminará, ¿y luego qué? Luego pensaremos en eso, Liv. Ahora tengo que hacer algo urgente. Don Karaman, hoy quise comprarle un regalo a mi hermana, pero no pude. No tengo dinero. Le prometí un regalo y tendré que fallarle. Me hace sentir muy mal. Está bien, haremos algo al respecto, ¿de acuerdo? Don Karaman, yo no quiero que me dé dinero. Eh, Liv, después. Por favor, después. Ah, Liv, hija. Kimete está en su habitación ahora. Por favor, ve a la cocina y llévale algo para que coma. Por supuesto, don Sihan. Le pusiste mucho aceite a todo. Siempre que cocinan ustedes, le ponen mucho aceite. La carne queda horriblemente grasosa. Y no me hagan hablar de los postres. A la señora Kimete le gusta así. Y así pidió la carne, don Sihan. Ahora debo preocuparme por su salud. Miren, mi suegra está mal y nadie sabe por qué es. ¿Qué deben hacer? Preparen algo saludable. Algo de brócoli, un poco de coliflor. Pero cuésalas al vapor. Si las hierven, pierden sus propiedades. Señora Shukran, ¿está dieta o algo así? Claro que no. ¿Acaso creen que debería ponerme dieta? Me parece que no le haría nada mal bajar algunos kilos. No, yo diría que unos varios kilos. ¡Aizel! ¡Gunzum! Les dije que no estoy a dieta, ¿quedó claro? Entonces, no tiene problemas en probar unos pastelillos. Están tibios. Ahora no tengo hambre. Buenas tardes. ¿Qué quieres? Don Sihan me dijo que la señora Kimete quiere comer algo. Está bien, dame unos pastelillos. ¿Cómo va todo? Bien. Elif, ¿tú haces dieta o algo así? ¿No? No sé, es que estás muy delgada. Debería subir de peso, un poco. Por ejemplo, mírame a mí. Soy perfecta. No sé, 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 no sé ¡Gracias!